en casa de juventud y también visitar la refinería de Esmeraldas. ¿Qué tipo de proyectos o asistencia puede dar el gobierno de Irán a Esmeraldas? Estamos explorando estos potenciales de cooperación. Actualmente hay un plan del gobierno de Irán para esta provincia de ofrecer becas para estudiantes de esta provincia que quieren continuar su estudio en las universidades de Irán. ¿Hay becas para tercer nivel? No hay ninguna limitación para maestría, posgrado o doctorado. Ahora, en la visita a la refinería, ¿qué se espera tener? Mañana tengo una visita para conocer más de cerca esta refinería para explorar qué necesita para mejorar esta refinería para aumentar el volumen de esta refinería. ¿De producción? De producción. ¿Y en esa parte puede colaborar el gobierno de Irán? Sí, con el gobierno. ¿Porque Irán es una constitución también? Sí, Irán tiene una industria muy fuerte, industria pesolera. Tenemos la segunda reserva mundial de gas natural y cuatro reservas mundiales de petróleo. Esta industria tiene más de 120 años. Hay bastantes expertos en esta industria. A mí me parece que podemos colaborar con el gobierno de Ecuador para abrir una ventana sobre este ámbito. Señor gobernador, ¿podemos tocar el tema que el momento hay en Israel y que puede generar un conflicto en medio ambiente? Mire, actualmente hay un conflicto muy doloroso, muy complicado, muy peligroso en Oriente Medio entre el régimen sionista con palestinos y actualmente con el Líbano. Durante más de un año el régimen israelí asesinó más de 43.000 personas inocentes. En el régimen sionistas de Palestina en Franja de Gaza, que es una zona muy pequeña que tiene espacio de 340 kilómetros cuadrados, incluidos 14.000 niños, 11.000 mujeres, casi más de 80 zonas residenciales fueron totalmente destruidas por el bombardeo de Israel. Hace un mes Israel también atacó al sur de Lebanon, bombardeo de muchos lugares, zonas, ciudades como Beirut, capital del Líbano, para expandir su guerra a otros países. El objetivo principal de Israel es forzar a los palestinos a emigrar a otros países de Franja de Gaza a Egipto, de Cisjordania a Jordania. Israel tiene un plan para formar a Israel grande, que es territorio del río de Nilo de Egipto hasta el río de Efrat en Irak. Entonces, cada país, cada comunidad, comunidad internacional, organizaciones internacionales, deben condenar crímenes de guerra de Israel, que es genocidio, es crimen de lesa humanidad. Es un deber para cada persona, porque este conflicto no es conflicto solamente entre los palestinos y los israelíes, es un conflicto entre bien y el mal. Lo que Israel está haciendo es mal, porque es genocidio, es matanza, es asesinar. Y lo que los palestinos están haciendo es bien, porque ellos están enfrentando contra la ocupación de su territorio ancestral. Ahora, embajador, ¿qué otras provincias se encuentran visitando para hacer este mismo tema de trabajos y socializaciones? Casi todas las provincias de Ecuador yo he visitado. Entonces, yo conozco mejor de Ecuador como ustedes. De Esmeralda hasta el sur del país, hasta la frontera de Perú, de la frontera de Colombia, zona amazónica, y playas, costas y sierra. Yo conozco, falta Galápagos. Gracias. Gracias. Gracias.